hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de pub new state como estamos viendo en el fondo estas son las imágenes que compartí ayer pero le voy a compartir muchas más y le voy a explicar cosas que vi que no mucha gente habló de esas cositas pequeños detalles que bueno que a lo mejor son interesantes para todos ustedes antes que nada quiero decirle que en la descripción tienen el link de una excelente aplicación para editar vídeos que obviamente este vídeo está patrocinado por ello por hitpaw así que nada gente vayan a echarle un vistazo tienen el link de descarga en la descripción dicho eso comenzamos con el vídeo primero que nada tenemos un lobby acá bastante bonito vemos de fondo el avión clásico que pasa por el ángel pero acá ha destruido tenemos unas máquinas unas estructuras similares a la de cómo se llama esto cuando salió la nueva era en pub mobile cuando cambió al ángel 2.0 que estaban esas máquinas que golpeaban el piso se parecen mucho a esas detalles a tener en cuenta en el lobby tenemos en la parte de season abajo tenemos la parte de misiones inventario y también tenemos clan ojo que vamos a poder crear un clan apenas tengamos el juego esa es una de las cosas que nadie habló acerca de los clanes habría que ver cómo van a ser cómo se pueden crear y qué requisitos obviamente te van a pedir para poder crearlo luego tenemos la parte donde está el rango lo que no vemos también es un pase de batalla obviamente es la primera temporada va a ser igual que por mobile que en su season one no tuvo pase de batalla que bueno es algo bastante normal no digamos que en su primera temporada no tengan un rp igual esto es una alfa también recuerden eso que estas imágenes son de la alfa como vemos tenemos el cuadradito de más que eso es obviamente para agregar algunos amigos en la parte donde dice online en la parte izquierda arriba superior izquierda tenemos también la parte del perfil donde está nuestro nombre nuestro nivel de cuenta nuestro avatar y ahí abajo justamente lo de los amigos que tengamos en el juego por el otro lado tenemos una parte donde imagino que soporte técnico una parte de mensajería tenemos bp eso es algo bastante curioso que metan bp es en un pugnio state siendo que es una moneda de pug mobile no tenemos también lo que es la store que sería la tienda y la parte de noticias que imagino que hablará te enviará a un sitio web de pug mobile en las cuales obviamente hay información del juego también ahí abajo dice give us feedback que calculo que es más o menos también lo mismo bueno por un lado esto sería lo del lobby los detalles que tenemos acá en el lobby los cuales obviamente hay que tener mucho en cuenta para ver a qué va orientado el juego y también mencioné algunas cosas que nadie mencionó cuando se analizaban estas imágenes acá estamos en la store en la tienda y como vemos las primeras skins del juego van a costar simplemente bp las cuales con ciertas misiones que más adelante les voy a mostrar vamos a poder ir recolectando las espero que no sea un poco injusto el juego en que los que hayan probado la alfa tengan el beneficio de poder tener estas skins gratis y después cuando salga el juego oficial no podamos los quienes no pudimos probarla no podamos obtener estas skins sería un poco injusto ya que es una alfa limitada y bueno imagino que igual alguna algún tipo de recompensa pueden llegar a tener los de la alfa así que bueno por ese lado bastante bien si prestamos un poco de atención vemos algunas skins que están bastante buenas y el personaje también tiene un rostro súper diferente a los de pug mobile normal el color de lo creo que tampoco está en pug mobile creo que el color rubio no está en pug mobile sino que es un como un marrón claro en pug mobile y acá se ve que si lo implementan ahí vemos las ropas que estaban de las típicas ropas que cuando pasen 20 temporadas del juego van a estar los que se creen pero usando de estas esquinas y por decir no prestas de la temporada una pero bueno están bastante bien las esquinas realmente me gustan así que esperemos que el juego este sea un poco más serio no en cuanto a 15 un poco más psm a mí me gustaría también obviamente que saquen algunas chinas y fantasmera así media flash era pero que metan skins más realistas al juego me parece bastante bien tenemos acá la parte de selección de mapas selección de modo también como vemos a la parte izquierda de abajo tenemos lo que es el rango tenemos para elegir el mapa tenemos el mapa troy y luego de los un modo entrenamiento que me gustaría ver cómo es tenemos abajo para elegir solo dice classic squad y team up squad esto no sé bien qué carajo es podría llegar a ser solo duo squad pues no lo sabemos lo que dice ahí team up es un poco confuso así que dejémoslo ahí más adelante veremos de qué va luego tenemos la perspectiva tenemos automatch que imagino que será una especie de llenar equipo cuando jugamos solo y luego tenemos el confirmar y arriba tenemos también los servidores que al parecer acá se van a poder y se podía hacer antes en pug mobile luego tenemos acá la parte de configuraciones como vemos vamos a poder loggear nuestra cuenta de google imagino que alguna otra más obviamente los métodos métodos de seguridad no van a faltar en este juego podemos copiar nuestro id y tenemos algunas cositas básicas como el servidor cambiar lenguaje y algunas cosas más luego tenemos la opción de lenguaje que obviamente acá está en inglés imagino que en la beta sólo tendrá el lenguaje inglés pero bueno imagino que más adelante van a agregar más tenemos los efectos obviamente de la sangre y demás la parte de audio tenemos bueno lo básico esto no es nada del otro mundo simplemente lo muestro luego tenemos acá esto que es bastante interesante y un poco confuso a la vez acá vemos una parte donde dice combate y tenemos son tracker son tracker with icon y 3d hud esto imagino que son los sonidos de cuando apretamos un botón y demás hud 3d también da un poco un poco raro no tal vez podamos cambiar el formato del hud y demás cosas pero bueno habrá que verlos también porque está un poco confuso luego tenemos lo que serían los controles acá vemos lo básico de cualquier juego lo cual esta parte si me pareció interesante como vemos en el trailer y es algo que yo mencioné sin siquiera saber que estaba en el juego acá podemos separar los botones como vemos tenemos el de salto podemos cambiarlo entre salto y escalar tenemos el de piquear en la mira lo podemos separar como yo les dije porque se inclina el personaje si no está el botón de inclinación pero yo veía que apretaba el botón de mira en los trailers y era porque y lo dije encima debe ser que apretando el botón de mira deslizando hacia un costado podemos inclinarlo está bastante interesante esa nueva opción creo que para optimizar el hud está increíble luego tenemos también el de agacharse y como llama y tirarse al suelo imagino que será estilo con mobile que si apretamos el de agachar y lo tenemos apretado se tira cuerpo tierra luego no tenemos la opción de giroscopio tenemos un out button que no sé bien qué es a de ese perdón putón que bueno habrá que ver qué es yo tampoco mucho entiendo cuando meten así siglas un poco raras no entiendo mucho si alguno lo sabe que me lo deje en los comentarios pero ya les digo que tenemos unos controles bastante optimizados en este nuevo pub new state pasamos a lo siguiente que es el control el hud en general que esto no lo mostró nadie y no sé por qué nadie lo mostró nadie les enseñó cómo son los controles del juego yo les voy a mostrar acá algunas cositas que son las cuales note un poco diferentes primero que nada tenemos un botón para el drone como vemos ahí tenemos un botoncito que tiene la forma del drone el cual obviamente sería para activarlo también tenemos el botón de la voltereta gente tenemos el botón de la voltereta que mencionaba pub en su descripción del juego en la play store así que como no vimos eso en el tráiler al menos sabemos de que va a estar en el juego una nueva mecánica tenemos también en los botones de saltos separados tenemos los botones de piquear también allá arriba y después en lo general creo que es bastante igual a nuestro hood de pug mobile pero tenemos a la vez algunas opciones más las cuales podemos mover que antes no se podían como son la opción de como llama esto de cuando estamos nadando como ven el marcador de el oxígeno que tenemos tenemos también una nueva opción de dinero tenemos en el marcador tenemos lo que es el marcador de asistencias de kills los que quedan vivos y arriba hay un contador no sé si lo están viendo en la parte donde están obviamente la cantidad de gente viva la cantidad de kills y demás hay un contador el cual me gustaría saber para qué es así que ojo con eso luego tenemos ahí arriba un botón que dice player id radio meses messenger no sé qué será así que habrá que ver qué es eso también tampoco raro su botón pero después en general tenemos los mismos botones y algo que no estoy viendo son el botón de emotes imagino que obviamente va a tener claramente va a tener emotes pop new state pero no veo el botón tampoco veo botón de graffiti y espero que nunca metan grafitis en el juego que empiece bien y que termine bien el juego no quiero grafitis en el juego pasamos ahora sí a los controles de los vehículos porque creo que acá ya está bastante claro lo de los controles no hay nada diferente en los controles vehículos también bastante similar tal vez hay una opción hay un poco rara que es dice automático no sea que se referirá también después tenemos ahí unas opciones que si las se ponen a mirar las son opciones del el motor glider del planeador que está en pub mobile y en pub no estoy no vimos nada relacionado pero tenemos esa opción ahí para poder configurarla así que tal vez tengamos en un futuro o esté en el mapa y no lo hayamos visto un motor glider o un planeador como ustedes quieran llamarlo después por lo general es todo bastante igual a nuestro pub mobile así que estos serían también los controles de los vehículos ahora vamos a pasar a ver otra cosita que sería acá vemos también los controles un poco más detallados vemos la misma configuración de siempre tenemos las sensibilidades que bueno esto es más de lo mismo tenemos giroscopio obviamente tenemos todo luego tenemos acá el para recolectar podemos elegir la cantidad de munición que podemos recolectar automáticamente si queremos recoger cosas automático o no esto lo activamos o desactivamos básicamente lo que tiene pub mobile después tenemos las opciones de gráficos que eso sí me interesa ver y acá aprovecho para decirles algo gente en los trailers el juego está full hd 4k así que no esperen instalar el juego entrar al juego y decir hoy no se ve igual que en el trailer porque obviamente van a tener que subir los gráficos y no esperen acá el juego así de pc o algo así porque realmente es lo que pasó con el ángel 2.0 mucha gente vio trailers se llenó de hype por los tremendos gráficos del mapa y después lo vio dijeron no se ve re feo porque obviamente no tenían los gráficos del trailer así que dicho eso vamos a ver la configuración de gráficos bueno como era de esperarse tenemos varias opciones las cuales son bastante normales tenemos también un anti aliasing que ese también creo que está en pub mobile y tenemos la parte del como llama esto de los fps tenemos una opción más yo imagino que será la de 120 hercios imagino que el juego vendrá optimizado para esa calidad así que por ese lado super completo la calidad gráfica tenemos también lo que serían gráficos api los cuales tenemos open gl y vulcan así que gente en cuanto a configuración gráfica como él viene bastante bien acá lo que mencionaba antes es de las misiones diarias que vamos a tener como vemos podemos recolectar bp para comprar las skins así que es súper importante poder hacer todas estas misiones y poder comprar las skins que recuerden como dije al principio también esas skins en cuando vayan 7 8 temporadas de juego van a ser súper exclusivas y van a decir todos yo soy re pro mira tengo la campera de la temporada 1 y así así que como vemos tenemos opciones perdón misiones diarias las cuales obviamente nos dan bp para poder comprar en la tienda nuestras skins luego tenemos acá esto que me pareció muy interesante esto es muy con mobile o con wardson no sé si en wardson está que es un registro de toda la partida como vemos terminamos la partida y vemos todas las kills nos marca cronológicamente las kills que hicimos y demás acá vemos la pantalla de cuando ganamos y acá viene lo interesante las nuevas mecánicas acá estamos reviviendo un compañero como vemos ahí lo estamos levantando se ve bastante normal a pub móvil acá tenemos algunas opciones del inventario como vemos hay una batería que vendría a ser lo que es para recargar el combustible del vehículo recuerden que los vehículos son vehículos eléctricos luego tenemos una custom kit que es para farmear un poco el arma y como vemos la veces tiene más opciones para agregar equipamiento luego tenemos también lo que es el drone store que es como una especie de tienda estilo wardson en el cual podemos comprar bengalas bengalas para revivir nuestros compañeros podemos comprar los escudos y municiones y demás cosas bastante interesantes luego tenemos acá lo que es el drone el radio en el cual está el drone imagino que será eso y acá podemos revivir con la bengala verde a nuestros compañeros ahí elegimos a cuál revivir y lo revivimos por un precio que no vi cuál era bueno ahí lo revisé y son 1700 billetitos lo que vale el revivir a un compañero tenemos que esperar igual 90 segundos después de que muera nuestro compañero vehículos eléctricos como vemos acá el vehículo es eléctrico y se recarga solo con batería ojo que citamos fuera de zona la batería se consume mucho más rápido así que hay que tener en cuenta eso luego tenemos acá los tranvías estos los cuales recorren casi todo el mapa y no se pueden destruir tampoco se detienen así que hay que tener cuidado cuando nos cruzamos uno de estos porque nos pueden atropellar y podemos reipear así que ahora vamos a ver lo que es como se llama esto el mapa donde van los los tranvías de esto como vemos recorren bastante y vemos algunas de las zonas del juego luego tenemos acá la cámara del drone porque también podemos manejar un drone gente esto está bastante completo y en esta imagen veríamos lo que es un poco el hood de del drone así que bueno bastante básico todo lo del hood luego tenemos los escudos que ahora vamos a pasar a verlos los cuales tenemos dos tipos de escudos uno más chico y uno más grande los cuales obviamente una vez los despleguemos no lo vamos a poder recoger los podemos encontrar obviamente en el en luz en cualquier lugar y también los podemos comprar y ahí estamos viendo cómo se ven se ven bastante chulos no sé si se destruirán creo que no pero está bastante bueno porque puede marcar la diferencia en zonas finales sobre todo luego tenemos un nuevo chaleco del 2 el cual es resistente a lo que serían munición de corto alcance como sabemos la usi la vector son armas muy potentes en corto alcance y para esas tipos de municiones es bastante bueno imagino que flaquea igual un poco en cuanto a municiones de calibre más grande nueva opción en la cual podemos abrir las puertas de los vehículos para cubrirnos estas puertas nos protegen pero también se destruyen así que hay que tener cuidado porque también obviamente nos pueden dar en los pies ahí vemos cómo se caen y bueno nuevas mecánicas en los vehículos me parece súper chulo lo que no esperaba sea era el uazeta este que tenemos acá que es un poco ambiguo diría yo pero bueno está este uazeta antiguo también podemos guardar cosas en la cajuela del vehículo así que eso bastante interesante así que tengan cuidado porque si destruyen el vehículo a la mierda a todas sus pertenencias que estaban dentro como hemos tiene espacio de 500 creo que es el mismo espacio de una mochila del 2 así que bastante interesante eso así que nada players esta es toda la información que tenemos de pub new state creo que reforce algunas cosas que nadie mencionó así que nada díganme ustedes qué opinan de esto de pub new state sus controles sus mecánicas y todo lo nuevo que tiene así que nada gente si le gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y